¡Suscríbete al canal! Y el boss final He hecho lo del laberinto, he hecho todo esto del laberinto Lo he hecho fuera de cámara, ¿vale? Porque es muy tedioso, muy muy tedioso Es esta clase de puzles Que yo no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez en vuestra vida ¿Vale? Que son tabletitas que tienen 8 casillas y tienes que irlas Moviendo de sitio para crear Pues una figura, para crear un patrón Etcétera, y aquí lo mismo, pero con diferentes Caminos, ¿vale? Tienes que conectar, digamos, la entrada amarilla con esta Fuente de aquí abajo y se abría Pues el camino ese, y allí conseguías un objeto Que te permitía acceder, pues A aquel de allá, completabas El morado, ibas para allí Cogías una llave, ahora Completabas el rojo y ahora tienes que ir Hacia el rojo con la llave que conseguiste allí, o sea Por orden, mi problema, estuve a punto De dejar la serie, tal cual estuve a punto De dejar la serie, es que hice el amarillo y después del amarillo Hice el rojo, y luego me di cuenta de que allí En esa puerta no me dejaba entrar, porque Tenía que conseguir un fragmento de llave que se consigue allí Por lo cual tuve que haber, tuve que deshacer Completamente el puzzle, hacer el violeta Y después del violeta volver a hacer el rojo En fin, ha estado media hora Terminando esta mierda, yo no sé quién ha sido el listo Que ha creído que esto es una buena Un buen diseño de escenario, un buen diseño de juego O de puzzle, esto es el peor puzzle Del mundo, ¿vale? Este puzzle es Horroroso, espero que no, espero que si me está Viendo algún desarrollador indie Que no lo incluya jamás en su videojuego Jamás, porque es Horroroso, es frustrante Y sin exageraros He estado a punto de borrar la serie ¿Vale? O sea, de no seguirla Por este puzzle Por este puzzle, de verdad, eh Si por algún casual del destino Aunque esta serie la ve muy poquita gente Llega aquí un desarrollador indie Por favor, no utilices Ese puzzle en tu videojuego Hazme caso ¡Eba! ¡Gordete! He estado Literalmente Media hora, eh O sea, no os exagero He estado media hora Para hacer estos tres puzzles Qué horrible Qué frustración Pero bueno, ya está Tengo la llave Vamos a dejar esta zona atrás Y yo supongo que iremos ya directos Al final del juego, ¿no? Después de esta zona Hay un boss aquí Que no lo he visto Sé que hay un boss Es súper largo este camino, tío ¿Cómo? No importa cuánto me peguen Spam de R1 Spam de R1 Spam de R1 Spam de R1 El Stumlock Vámonos Ahí va ¿De qué vas? No me das laguitas Me faltan muy pocas Para mejorar el arma, eh Me faltan dos Nada más Me gustaría tenerlas mejoradas a tope Buen dodge Al límite, eh Buen timing La quitas ¿No? Poderoso, eh Es que largo este camino Madre Del amor hermoso Antes lo hice ¿Vale? Cuando me confundí de puzzle E hice primero ¿Ey? ¿Por dónde es? ¿What? Ah, vale Hice primero este Antes de darme cuenta Que me hacía falta una llave Y dije What, tío Qué largo Vale, llegamos ¿Ves? Yo antes llegué aquí primero Y me di cuenta De que no tenía la llave Porque para conseguir La otra mitad de esta Había que hacer primero La zona violeta Tuve que deshacer El puzzle A hacer la violeta Después del violeta Volver a hacer este Madre Me dio una frustración Gente Me dio una frustración Tan grande Que casi dejó la serie Y estamos ya En el final Esto es simplemente un portal ¿No? Activamos los tres portales No vale para nada Activar los tres portales Porque una vez Lo haces y vuelves Ya no tienes que venir más aquí Pero bueno Aquí viene boss ¿No? Coño Qué susto me ha dado Bueno A ti no te he peleado ya ¿Por qué? ¿Por qué tiene tan poca vida? ¿What? ¿Por qué tiene tan Tan poca vida? ¿Se ha bugueado? ¿Qué te pasa, chico? ¿Se ha bugueado? Ahí va 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 No puedo salir de aquí Bueno, ya, ¿no? Logres bloqueado Que es el laberinto Qué raro Estaba a mitad de vida Igual uno de los Uno de los portales Lo hice, lo hice, crack Bastante fácil Ahora supongo que hay que ir A por el dragón ¿Verdad? Vale Vámonos No sé Me raya mucho Que estuviera a mitad de vida No sé por qué Estaba a mitad de vida Porque lo que dicen los pilares A ver Los pilares no hice nada En los pilares esos de Amarillo y tal En uno cogí Un trozo del puzzle En otro cogí la llave Y en el del centro Pues llegué al boss O sea, no hice nada En particular Salvo que El rollo de encenderlos Fuese para eso El dragón espera Venga Pues vamos Vámonos Me lo he murfeado Qué raro que estuviera a mitad de vida Muy raro No sé Igual hice algo En alguna zona O se ha buggeado Igual se ha buggeado Qué pasa Qué pasa Qué pasa Se buggeó el personaje Habéis visto Pero chicos Recupérame la vida Más que sea No Recupérame la vida Boludo Ey Mira dónde estamos Vale Varios caminos Combustible Ese combustible aquí Coño ¿Tú quién eres? Ah, vale A ti te lo explico Coño Pegan bien, eh ¿Cómo voy de experiencia? Vale Si mate uno más Me cure entero Uy, este Este me suena Este no es un enemigo del Del remnant No es uno de los bosses Aquí hay una puerta Que no sé si puedo abrir Creo que no Seguramente no me deje Ahí está Ordeno No es internet desconectado Error no sé cuándo Archivos locales Etiqueta de todos los artefactos Con fecha y lugar Informar al capitán Ford Nada de explosivos Vale Archivo corrompido Código descifrado Ford me dijo Encontrar a la oficina Enviando fijamente la pared No sé Vale Sala 17 Derrumbe Uno de los tuneos se derrumbó Y que habrán atrapado 6 Todos están muertos La base está bajo cierre Emergencia No tengo idea de qué pasó A mi equipo Estamos muertos Echalen en cuenta esta nota Estamos viendo la central A sala 13 No hay nada especial aquí Una cajita ahí Aquí no hay nada No hay nada por este camino Esperate ¿Por dónde vine? Ah Vine por allí Esto es este camino Hostia, qué pinta va Petty en este Hostias 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 Perdóname No quiero interrumpir Hostia, qué dolor Haberme gastado un corazón de dragón Cuando ahora al matarle Subo de nivel y me curo ¿Sabes? Qué dolor Qué dolor Hostias Acabo de ganar un montón de daño Pero bueno, supongo que era mejor ¿Y esto? Inventario Supongo que era mejor curarme Y no arriesgarme a morir Ven, anda Ven tú Luego que venga la otra Esto que es como una excavación ¿O qué es esto, tío? No veo Ahí va Gritáis y ladráis mucho Pero vamos, que no hacéis nada Me faltan ¿What? Me he equivocado ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Esto es otro puzzle? Ay, qué puzzle Ay, qué puzzle es O sea, ¿cómo me sé yo la combinación de esto? ¿Dónde aparece? Ah, me imagino que aquí pones la lente O lo que sea Y te revela aquí Los símbolos que tienes que poner en los pilares ¿No? Vale, pues a ver qué buscar ¿Qué hay que hacer aquí? Vine por ahí Explore por allí Me queda esto, ¿no? Ah, pero si aquí está la... La gasolina esta ¿What? ¿Qué hay que hacer? Ya me he perdido Escucho gente aquí Eso no puedo abrirlo Aquí hay unos... De verdad ¿Y en este ordenador no hay nada? ¿No? Aquí no hago nada ¿What? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Aquí no hay ningún símbolo así resaltado ni nada, ¿no? Aquí tampoco, creo No sé qué me falta aquí Es que hay cuatro pilares, pero... Tiene que haber algún tipo de combinación, ¿verdad? Voy a mirar en YouTube Mis panitas Es que si no estamos aquí media hora, ¿eh? Un momento Espera, 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 espera ¿What? 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 ¿Ha usado este? ¿Ha usado algo en la máquina, eh? ¿De dónde lo ha sacado? ¿What? ¡Ah, coño! La cajita que estaba allí, gente Que os lo dije Hay una cajita ahí Os lo dije Hay una cajita Pero no me ha dejado No sé No me ha salido opción de cogerla Si os lo dije Hay una cajita ahí Espérate ¿O no insistí mucho en cogerla? ¿Veis aquí? Ah, mira Simple y útil Nadie confundiría Perdón Ah, pues sí Simple y útil Nadie confundiría esta caja Con otra cosa que no sea un simple recipiente No obstante Fue fabricado con un material muy resistente Lo que indica que el contenido es valioso O frágil O ambos Vale Lentes de color rubí Cristalino como el rubí más perfecto Este lente fue diseñado para mirar a través de él No obstante Echar una mirada a través del cristal carmesí Te hace pensar que pudo haber sido diseñado Para observar un tipo de material Muy específico Yo esa cajita la vi antes Me pareció extraño no poder cogerla Pero claro Cuando me salía la A Pensé que era para el ordenador Dije, no sé Pero me resultaba muy extraña Dije, me parece muy raro que esté tan destacada la cajita Y no pueda cogerla Sé que se podía, sí Porrón Ah, mira Eh... ¿Cómo memorizo yo esto, tío? Voy a poner pistola, pesa, flecha, llave inglesa Pistola, pesa, flecha, llave inglesa Pistola, pesa, flecha, llave inglesa Dale, muévela, coño Dale Esta, pistola Pistola Aquí va la pesa Vale, la siguiente Yo digo pesa, ¿sabes? Tiene forma de pesa Una mancuerna Flecha, llave inglesa La siguiente, que sí ¿No? La siguiente Ahí está Flecha Y la otra es una llave inglesa Vale, esta Esta Esta, ¿no? Ya estaría, ¿no? Ahora cojo un bidón de gasolina La puerta esta Pongo un bidón de gasolina Que sí Ay, pero sí he cambiado de poder ¿Por qué he cambiado de poder? Me gusta el violeta Mira el bidón de gasolina ahí Vaya, dos gel he metido, ¿no? Derrita Loco Muérete Los soldados aquí muertos ¿Qué más hay por aquí? No me digas que todo esto solo es para el bidón de gasolina ¿Te imaginas? Mira aquí anda Que está la otra ahí Voy a chutarme un corazón No, no, no quiero arriesgarme Loco Joder Qué hostias meten A ver Me he caído todavía para level up Qué hostias meten, tú Muérete Tengo la sensación de que este camino me va a llevar simplemente a un poder O una piedra de dragón Que tengo que dar la vuelta Y utilizar ya el bidón de gasolina Ir por el otro lado y tal No, hombre, no No me pongas a varios enemigos a la vez Bueno Si son fáciles Ah, por aquí abro la puerta Vale El atajo Mira Tengo aquí el bidón de gasolina Y el atajo ahí Un poquito lineal esto No he subido de nivel Me quedé a nada Vale ¿Dónde era el bidón de gasolina? ¿Dónde era el bidón de gasolina, gente? ¿Era por aquí abajo? No, porque abajo era la expedición Dios, se me está rompiendo ya el mando, eh Se me está bichando el mando Las teclas se quedan pilladas Cuando las pulso se quedan pulsadas, tío Cuesta un poco sacarlas Es que este mando tiene ya tres añitos, eh Es un mando de Xbox One Edición Battlefield 1 ¿Sabes? Tendré que comprarme un mando nuevo ¿Vamos a llegar al principio del juego? ¿A través de este ascensor? No No, dos enemigos no Vale Ven tú primero Espera tu turno, crack Así, así Respetando el turno Eso es Asqueroso Coño, lo que tardan a atacar El cabrón Camino por ahí Camino por ahí Ay, qué pereza Los diferentes caminos Poca broma con las tías estas, eh Me tengo unas hostias Vale, pero creo que voy a ir por el otro lado ¿Poder? ¿Corazón de vida? Un tío conectado, una máquina, ¿no? Otro de estos Otro soñador de estos, eh Yo les llamo soñadores Porque en el remnant creo que eran soñadores ¿Qué está haciendo? Ah, loco Que me ha agarrado a mí Ah, el dragón ¿Y que había por el otro lado? No puedo girar a la cámara No puedo girar a la cámara No puedo girar a la cámara Ah, vale Él me estaba guiando Para matar a los que se rebelaron Contra él y tal, ¿no? Un poco cliché la historia Pero me gusta No sé si ponerme una magia Para hacerle más daño Nah Robo de vida Para cuando me haga falta Bueno, un poquito anticlimático Vaya bug Míralo Ah, vale Por fin me rega Bueno, podría dos yard No hay eso Salvo Ahí va Soñador se llama ¿What? ¿Qué sentido tiene que un ataque te guanchotee? Sin siquiera saber que te va a guanchotear O sea, parece un ataque súper normal, ¿no? Una llamarada así delante Pues me quemo un poquito Me quemas un poquito y ya está, ¿no? ¿No? ¿Qué sentido tiene que te guanchotee? Está guay Bueno, voy a ver qué hay por el otro lado No esperaba que me guanchoteara Os lo prometo, ¿eh? Tampoco me conocía la animación de la llamarada Ahora intentaré esquivarla No pasa nada No pasa nada, panas No pasa nada Ven aquí, anda Pero un poquito anticlimático, ¿no? Ese Esa forma de llegar al dragón Una habitación por aquí perdida Un pasillo No hay clímax Lo que quieras Vamos a ir por aquí Yo por aquí no puedo explorar Dios, me flipa el agua daña Te lo juro ¿Esto dónde lleva? ¿Estas son las instalaciones? O sea, del principio Ah Esta es la puerta que no podíamos abrir, ¿no? Sí Que está la roca esa enorme allí Que había esto aquí Que no se puede arreglar De ninguna manera esto, ¿eh? Te lo ponen así como para... Uy, me falta un ítem Pero no Es simplemente un atajo Pues ya está Vamos a por el boss Tengo la barra violeta casi cargada Cuando me pegue un poquito No me gusta que me guanchotee O sea, no me gusta que... Que siquiera me toca un pixel Me mate No me gusta Pero bueno, a ver que está Atento a ese ataque Ya está ¿Qué nivel soy, por cierto? Nivel 51, ¿eh? Edad 33 No he muerto mucho Empezabas a nivel 20, ¿no? He muerto, ¿qué? 13 veces Foolish human Está guapo el diseño del dragón ¡Ahí va! ¡Bobo! Es que no me conozco los ataques Este cabrón, ¿eh? Me muero ¿Pero qué cojones? Ahí no me dio Escúchame que ahí no me dio Estaba tirando fuego para adelante Dios, qué bug es, tío Un poquito pocho el diseño Pues nada ¡Ay! Me ha consumido el dragón ¡Loco! Me ha consumido un... ¿Lo veis? ¿3 de 4? Se me ha consumido la piedra Ah, pues muy bien Vale Venga, vamos a intentar hacer las cosas bien Si no es difícil Hay que estar un poquito pendiente Los ataques y dodgear mejor Ya está Eh, no voy a distraerme pegando con estos tíos Que pereza, ¿sabes? Hasta luego Quita, madre Quita, coño Bobo Ahora le toco yo a él Antes me enganchó él con la mano Joder, macho Os lo juro que he pulsado el botón de dodgear, ¿eh? Vale, se pira Tengo que tener cuidado con la llamarada Nada más Los demás ataques son bastante quites No, 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 no Vale No me pegues, ¿eh? Con eso Joder, le he quitado un montón de vida Pa, 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 pam Pa, pa, pam ¿Timer vez que me mate? Con ese fuego Me desista a los huevos, ¿sabes? Cuidado Es falso, coño Chicas, recupérate rápido Ah, me muero No, por favor No, por favor Cúrate rápido Cúrate rápido Cúrate rápido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha mirado y me ha matado? ¿No puedes curarte? Con la... ¿Pero si me curé antes? ¿Bien? ¿Pero si después de la primera fase me curé? ¿Por qué me muero ahora utilizando la misma piedra? No entiendo No entiendo Si te curas delante de él, ¿te mueres? Necesito una explicación coherente a esto, ¿eh? Voy a pegarme con ellos Simplemente para cargar un poco la barra violeta, ¿eh? No veo, tío No veo Eh, respeta tu turno, ¿eh? Vale, he cargado bastante la barra violeta Estoy bien Muy de nivel Eh, no entiendo O sea, ¿te mueres si te curas delante de él o...? Me he muerto curándome O sea, por eso tengo tres de cuatro Antes me... Creo que me pasó lo mismo antes, creo, ¿eh? Me curé delante de él y me morí Puede ser, ¿eh? Puede ser eso A ver Ah, no Ahora sí No comprendo, tío Igual solo puedes curarte aquí En la intermission Tardas veinte años en recuperarte, hija ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ah, no! Ese es el fuego que me mataba Ese que tira cuando lo rompo Creo que si me queda aquí no me da, ¿verdad? No, 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 no Vale A ver A ver ¿Me muero? No No entiendo Yo creo que sí que me moría cuando me culo delante de él, ¿sabes? Y por eso se ríe Joder, tío No te creo que me voy a morir ahora Ay, tío, es que me cago en mi putísima vida Es que a veces te cuesta mucho salir de debajo de él, ¿sabes? Te cuesta un montón salir de debajo de él Porque se te encadenan las animaciones Y te cuesta horrores, tío Pero bueno, no entiendo lo de la curación Creo que solo puedes curarte Cuando el tío ya se va a ir, ¿sabes? Porque le has roto la fase y tal Y se pira Pero si te curas cuando estás peleando O sea, cuando él está en la plataforma peleando contigo Como que te mueres y se ríe de ti Voy a intentar hacer las cosas mejor, ¿vale? Me lo hacía, tío Me lo hacía ya Lo que pasa es que a veces te encadena animaciones En su tripa y tal Y te cuesta mucho moverte Porque el personaje no reacciona bien al movimiento Creo que puedo subir de nivel aquí Joder, qué lento es el ataque a este pavo, tío Con una daguilla más Subiría esto, tío Vámonos A ver si me lo hago de una puñetera vez Porque, joder, no es difícil Lo que pasa es que a veces no dodgeo Me confío Bueno, no es que no dodgee Yo pulso lo de dodgear Pero a veces intento apurarlo tanto al máximo ¿Sabes? Para dodgear en el momento preciso Y me acabo comiendo la hostia El post es facilísimo Son creo que 10 golpes y cambio de fase Bueno, también a veces Valeu, crack Joder, ¿en serio me ha dado eso, tío? Pero vamos a ver, vamos a ver Es que si haces varios ataques Múltiples O sea, dodgeas uno, pero no puedes dodgear más ¿Sabes? Porque te empiezan a encadenar golpes Vamos a hacer una cosa, cuando el tío vuela y aterriza Voy a alejarme, ¿vale? Porque siempre que aterriza, haces ataque al suelo Y me lo como siempre Siempre me lo como, siempre Y me deja mitad de vida con eso Y luego empiezan a encadenarme hostias Tío, siempre me equivoco de puerta Estando ya una pereza el boss De cosa mía tengo el pelo más gris Parece que tengo el pelo más gris, ¿verdad? A ver si el bobo este me deja una daguita gris ¿Qué edad tengo, por cierto? 37 Creo que se me notan ya los añitos, ¿verdad? No veo, tío, no veo ¿Me subes de nivel, por favor? Sume de nivel, anda Daguita Daguita Ah, me dejó una mayor Bueno, pues No importa La vida contra este boss creo que no Tampoco vale de mucho, ¿eh? Porque se te guanchotea con la llamarada Lo que quiero es que me dejen una daguita gris Me la podría farmear Pero me da un montón de pereza salir de aquí Y buscar, ¿sabes? La primera zona Nah, voy a intentar hacérmelo así Puede ser las cosas bien, ya está Dos ya, dos putos 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 Hasta luego Vale, ahora cuando aterrice Esperamos un poco a que haga el pisotón Porque siempre me como el pisotón ese Y me quita un montón de vida Mira Ah, ya no lo haces ¿De qué va, crack? Mira, ahora sí lo hace, ¿no? Ahora sí lo hace, tío Hijo de puta Se ha bugeado Se ha bugeado Perfecto Hasta luego, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Que me da el fuego Y no sé si me matará ese fuego No sé si ese fuego es capaz de darme Pesado, ¿eh? Vale ¿Me ha dado? Es imposible dos ya, ¿eh? No me tires fuego, por favor Vale Me llega a tirar el fuego ahí, tío Que estoy delante Me llega a tirar el fuego ahí delante Mientras me activo el poder este Y... no sé Igual rompo la pantalla del PC Aterriza, por favor Dos ya, dos putísimos Vale, te mueres Listo Se queda ahí mirándome No debería haber hecho eso Logro haber bloqueado El dragón será libre ¿Qué dragón? Ahí va ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Y ese quién es? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Ahora me convierto ya en una soñadora, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Eso es un bug, no? Creo que me ha puesto a mí en la camilla ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, que se me ha bugueado el juego Estupendo No puedo ver el final La madre que parió este videojuego de mierda Ah, pues estupendo, chicos Pues nada, si queréis ver el final Pues nada, si queréis ver el final Mirad No puedo ni siquiera darle El... Char Nada Se ha bugueado Pues perfecto Maravilloso videojuego Me ha encantado, ¿eh? Un juego triple A Que... Cuyo final se buguea De hecho, el dragón se quedó mirándome No sé si lo visteis Aquí estoy bugueadísimo El tío está en la T-pose Se supone que yo estoy en la camilla Pero vamos, está bugueado No puedo hacer nada No puedo cerrar el juego No puedo... Nada Espero que os haya gustado, ¿eh? Juegazo increíble De 10 Para nada tiene 1000 bugs Y... Bueno, ¿qué puedo decir de Cronos? Creo que... Tiene un concepto bastante bueno Pero... Muchas... Digamos... Eh... Muchas mecánicas Que evidentemente son copiadas de los Souls Están mal implementadas La progresión del personaje es muy mala Hay muy poca variedad de armas Que no vale... Bueno, la guadaña es la única que me ha gustado No hay armadura Lo cual es una mierda Vas todo el rato en este pijama asqueroso Luchando contra bosses y... De todo Mmm... La conexión entre los mundos Pues bueno Está guay, ¿no? Están unidos por atajos y demás Me ha gustado, tío Un principio me ha gustado Pero poco a poco Todas las cosas malas que tiene el juego Han ido superando lo bueno Y... He llegado a frustrarme un poco Los combates con los bosses son insípidos Son insulsos No tienen ningún tipo de clímax El final ha sido bastante lamentable Y la verdad que me cuesta mucho defenderlo Me cuesta bastante defender la experiencia del juego que ha sido Cronos Porque en un principio En los primeros dos capítulos me gustó Y luego se me hizo muy cuesta arriba Y luego el puzzle ese No sé Deberían despedir al que pensó Que eso sería un buen diseño de nivel Un buen diseño de escenario Un buen diseño de puzzle Y poco más Voy a ver el final por YouTube Porque mira Así nos hemos quedado Nos hemos quedado bastante bugueados Yo me he quedado igual que ese señor Igual Cuajao En fin Espero que os haya gustado un poco Lo que sea Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.